Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Xiaomi Black Shark 4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego abrimos la pestaña Fondo de pantalla. Ahora pulsamos aquí Perfil a la derecha y pulsamos Fondos de pantalla y aquí podemos establecer un fondo preinstalado. Aquí un fondo animado y aquí podemos elegir una de las fotos de nuestra galería. Pulsamos Galería y elegimos una foto de aquí, por ejemplo esta. Pulsamos la foto y aquí podemos editar un poquito la imagen. Luego pulsamos aquí Aplicar y aquí podemos decidir si queremos establecer el fondo de pantalla de bloqueo, el fondo de pantalla de inicio o el fondo de ambas pantallas. Vamos a elegir la última opción y ya está. Como ves el fondo de pantalla de inicio ya está cambiado y el fondo de pantalla de bloqueo también. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.